El presidente de la Junta pidió medidas concretas al Comité de Expertos para hacer frente a esta sexta ola y los científicos proponen cerrar las barras, el ocio nocturno a la una y limitar las reuniones familiares. Sin embargo, ahora el Gobierno Autonómico esperará a la conferencia de presidentes de mañana para tomar medidas y en todo caso, el nuevo consejero de Sanidad dice apostar más por la libertad que por las restricciones. Castilla y León llevará a la conferencia de presidentes intensificar la vacunación, que la mascarilla sea obligatoria en exteriores y que se mantenga un fondo COVID. Son las peticiones del nuevo consejero de Sanidad que no incluyen las propuestas que realizó el viernes el Comité de Expertos. Buenas noches. La Junta de Castilla y León cambia el paso y no tomará ninguna medida hasta después de mañana por la tarde que se celebre la conferencia de presidentes porque dice que prefiere esperar para ver si hay un acuerdo global entre las autonomías. Leticia Gutiérrez. Y a esa reunión de presidentes la única medida restrictiva que llevará el nuevo consejero de Sanidad es la utilización obligatoria de la mascarilla también en exteriores. Descarta el toque de queda y a priori no planteará otras como el cierre del ocio nocturno a la una o el fin del consumo en barra como proponía el Comité de Expertos de la Junta. Intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida, haciéndoles partícipes siempre de las soluciones y desde luego manifestando con ellos empatía. Comienza a trabajar el gobierno de la Junta sin ciudadanos que ha arropado la toma de posesión de Alejandro Vázquez como consejero de Sanidad. Este día después del adelanto electoral, el ex vicepresidente IGEA ha solicitado su reingreso en el Hospital Río Carrión de Palencia, ofreciéndose a ser el candidato de Ciudadanos si su partido lo considera oportuno. Y faltan unas pocas horas para que comience el sorteo de la lotería de Navidad. Todo está listo en el Palacio Real y en el salón ya ha sido sellado para hasta primera hora de mañana. Ilusión en toda la comunidad porque mañana a esta hora ya sean ustedes millonarios, pero sobre todo en los lugares donde nunca ha caído el gordo. Una de las cinco capitales de todo el país que nunca ha recibido el primer premio es Ávila. Esto que estoy haciendo yo ahora, pasar de largo, es lo que lleva sucediendo en Ávila Capital toda la vida con el gordo de Navidad. Por eso, con la ilusión de que este año se rompa la racha y toque, los abulenses han comprado sus décimos. Las administraciones han vendido ya casi todo, por lo tanto, la suerte está echada. Mañana a estas horas, los castellanos y lioneses sabrán si son millonarios o no. El día de la lotería tendremos cielos nubosos y habrá que sacar el paraguas en algunas zonas de la comunidad. Se esperan lluvias persistentes en la vertiente del sur del sistema central. Las temperaturas máximas en ligero ascenso hasta los 15 grados que registrarán en Palencia. Castilla y León esperará a la conferencia de presidentes para tomar alguna restricción después de conocer las peticiones de su comité de expertos. Con una incidencia superior ya a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, los expertos plantean lo siguiente, eliminar el consumo en barra y cerrar el ocio nocturno a la una, lo que supondría, por ejemplo, prescindir de los cotillones. También recomiendan limitar las reuniones familiares o suspender las cenas de empresa. Sin embargo, la Junta llevará otras medidas a esa reunión de mañana. Leticia Gutiérrez. Intensificar el rastreo, reclamar los fondos COVID y retomar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Esas son las medidas que pondrá mañana encima de la mesa la Junta de Castilla y León en la reunión de presidentes autonómicos. Lo ha dicho el nuevo consejero de Sanidad, que reconoce que después de endelerse el documento del comité de expertos hay algunas medidas que le gustan más que otras. En cualquier caso, asegura, es pronto, para tomar restricciones, lo más coherente es esperar a ver lo que deciden mañana los presidentes autonómicos y si hay medidas comunes. En cualquier caso, asegurado, si es necesario, se volverá a reunir con el comité de expertos de la Junta y posiblemente lo haga este mismo jueves. La Junta esperará al miércoles para tomar decisiones. De nada vale lo que digamos nosotros si resulta que se llega a un consenso a la conferencia de presidentes por otro lado. Lo que sí ha confirmado el nuevo consejero de Sanidad es qué propondrá Castilla y León en la reunión. Una ley de pandemias, el fondo COVID y una mayor demanda de vacunación y rastreo. En cuanto a medidas restrictivas... La obligatoriedad de las mascarillas en exteriores nos parece que es una medida que, aunque es incómoda, está demostrada su efectividad. Esta restricción no aparece en el acta del comité de expertos publicada este martes. Estos expertos piden el cierre del ocio nocturno o del consumo en barras, medidas que a priori Castilla y León no expondrá en la reunión. De ese documento hay algunas propuestas que valoro mejor que otras. Alejandro Vázquez buscará el equilibrio entre la seguridad y la economía, haciendo a los ciudadanos protagonistas. Intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida. El adelanto electoral no cambia los planes sanitarios. La Junta apela a superar esta difícil sexta ola con la ayuda de todos los profesionales. Y esta tarde se ha reunido la Comisión de Salud Pública, que también ha analizado propuestas de medidas restrictivas para afrontar los contagios a tres días de Navidad. Daniel de la Fuente, ¿qué se ha decidido? Pues se ha aprobado por mayoría que las personas que tengan la pauta completa y sean contactos estrechos de casos positivos, no sea obligatorio guardar esa cuarentena de diez días. Eso sí, se deberá restringir al máximo los contactos sociales, algo que hace unos días ya propuso la Comunidad de Madrid. Sin embargo, mañana en esa conferencia de presidentes, según ya dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, Madrid no va a proponer más restricciones porque asegura eso iría en contra de la estrategia sanitaria y económica que ha planteado hasta el momento. Sin embargo, otras como Andalucía, Cataluña o Murcia pedirán que vuelva ese fondo COVID y hasta siete autonomías recuperar la mascarilla en exteriores. Cataluña irá más allá y pedirá que el resto de comunidades tengan las mismas restricciones que ellos mismos han puesto. Por ejemplo, volver al toque de queda. El tiempo se agota y con la noche buena a la vuelta de la esquina, la conferencia de presidentes supone la última bala para evitar otra vez 17 Navidades diferentes. El gobierno central no se moja. El planteamiento que el gobierno lleva a esta conferencia de presidentes es el trabajo colaborativo, conjunto, de escucha. La mayoría de las autonomías pide consenso y decisiones comunes. A intentar que de ahí salga un consenso. Es necesario que existan unas medidas comunes para hacer frente a esta situación. En cambio, la posición de Cataluña es otra. La necesidad de tomar medidas más intensas en el resto de territorios porque Cataluña no es una isla, hay movilidad. Así, el consenso parece algo más complicado. La unanimidad, ya tengo mis dudas, visto el comportamiento de un presidente o presidenta que siempre tiene que estar al margen de esas mayorías. Cataluña también pedirá recuperar el fondo COVID al igual que Andalucía o Murcia. Reclamamos la continuidad del fondo COVID. A esa reunión, autonomías como Galicia, País Vasco o Castilla-La Mancha, entre otras, llevarán la petición de volver a la mascarilla en exteriores. Por su parte, Madrid rechaza más restricciones. Otra medida que algunas comunidades adoptan es el pasaporte COVID y por eso queremos analizar si realmente está siendo útil para reducir los contagios. Vemos dos comunidades que no tienen pasaporte COVID, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Aquí la incidencia ha subido y bastante en las últimas dos semanas. Ahora lo comparamos con otras dos que sí tienen vigente ese certificado, Cataluña y País Vasco, y la diferencia, como ven, es mínima. Con pasaporte COVID tampoco han logrado reducir la incidencia y el aumento de contagios. Es más, también suben con fuerza. La Unión Europea además ha confirmado que ese pasaporte ya tiene fecha de caducidad. Si hemos recibido la pauta completa de vacunación en nuestra aplicación de SACIL, podemos obtener este código QR, el famoso certificado COVID, que entre otras cosas nos permite viajar por la Unión Europea sin restricciones. Pero este código no tiene validez permanente. Hoy la Comisión Europea ha acordado que únicamente valga para los nueve meses siguientes, 270 días después de recibir la última dosis. Es una medida con la que se pretende impulsar la recepción de la tercera dosis de vacuna, que en nuestro país ha sido aprobada ya para los mayores de 40 años, y también garantizar la coordinación de medidas de protección entre los países miembros. Lo acaban de escuchar. La Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar las celebraciones navideñas ante el descontrolado avance de la variante Omicron. Una decisión que ya han tomado muchas familias españolas. Según una encuesta de Sigma 2, el 80% de los españoles solo cenará en Nochebuena y en Nochevieja con su círculo más íntimo. El 57% ya canceló días atrás sus cenas con compañeros de trabajo y con amigos. Estas navidades volveremos a ser pocos en la mesa, aunque esta vez por decisión propia. Seremos menos familiares, por lógica, es lo coherente. Ya lo teníamos decidido porque esto no ha terminado. El repunte de contagios ha despertado el miedo. Hay mucho miedo. Yo misma, salgo a hacer cuatro recaos y me encierro otra vez en mi casa. Mucho miedo también. Estaba hablando con compañeros y están aterrorizados todos. Y la prudencia. Mi sogra es mayor, mi madre está mayor y no vamos a complicar la vida. Espérate, yo me quedo con mis hijos. Esta decisión también ha afectado a la movilidad. Habrá menos viajes y en las agencias, si venden billetes, es siempre con cancelación. Quieren lo máximo posible ajustar esa cancelación para poder, si pasa algo, cancelarlo sin perder su dinero. Algunos ya habían reducido los contactos hace tiempo, por si acaso. Y hemos cortado lo de los amigos. Mucha gente ya no los reservas que tenía. Y a otros no les ha quedado más remedio. Ya tenemos gente afectada en la familia, con lo cual los planes ya no se van a cumplir. Incertidumbre general y responsabilidad individual para garantizar que en cada casa se celebren con más o menos allegados las fiestas navideñas. Los primeros pacientes de Castilla y León en recibir la tercera dosis de la vacuna han sido los sorianos. La capital es la primera de la comunidad en vacunar a las personas entre 50 y 59 años. Está previsto que lo hagan en la ciudad más de 7.000 personas. Soria empieza hoy a vacunar con esa tercera dosis a las personas de entre 50 y 59 años. Como decíamos, es la primera capital de provincia de Castilla y León en hacerlo y el llamamiento a esta franja de edad se mantendrá hasta el próximo jueves. Soria es la primera capital de provincia de Castilla y León que ha empezado a vacunar a las personas de entre 50 y 59 años. Ha comenzado hoy, pero ayer también se inició esta campaña en puntos como Berlanga de Duero o el Burgo de Osma. Por el Hospital Santa Bárbara está previsto que pasen 7.000 pacientes, todos ellos, de las zonas básicas de salud de Soria Capital y de Soria Rural. Se les irá citando hasta el jueves, teniendo en cuenta su fecha y su año de nacimiento. Están deseando ponerse la tercera dosis por intentar contener un poco la pandemia y reforzar la inmunidad. No he sentido nada. Vale muchísimo más un pequeño pinchazo que lo que puede llevar la enfermedad dichosa. Además es que creo que hay que hacerlo, es así. En marcha el nuevo gobierno de la Junta tras la salida de Ciudadanos y hasta las elecciones anticipadas del 13 de febrero. Así tomaba posesión Alejandro Vázquez como consejero de Sanidad, arropado por todo el Ejecutivo Autonómico, excepto el consejero de Fomento que está de viaje en Bruselas. El presidente Mañueco le ha pedido reforzar el diálogo con los colegios profesionales y con los sindicatos. También ha incluido un recado sobre el trabajo de su antecesora. Dije que los consultorios no se cierran y no se cierran. Va a haber atención sanitaria en el mundo rural a todas las personas, vivan donde vivan. También va a continuar con la mejora de la atención hospitalaria, con más prestaciones, más equipamiento, también más profesionales. Y tiene que haber un plan de choque para reducir las listas de espera. Y así llegaba Francisco Igea esta mañana al Hospital Río Carrión de Palencia, donde ha solicitado su reingreso como facultativo. Comenzará a trabajar mañana mismo, al menos durante las Navidades, porque el exvicepresidente ha dejado la puerta abierta para ser el candidato de Ciudadanos las próximas elecciones si el partido lo considera oportuno. Ciudadanos intenta reconstruirse tras el golpe inesperado de perder el gobierno autonómico y con la necesidad de preparar las elecciones del 13 de febrero. Ahora busca candidato y, como decíamos, Francisco Igea se ha ofrecido para volver a encabezar esas listas. Y no es el único. La coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, dice que también tiene que pensárselo. Si no hay candidato de consenso, tendrían que celebrarse primarias. Fuera del gobierno autonómico y sin nombre para encabezar su candidatura el 13 de febrero. Así está hoy Ciudadanos en Castilla y León. Su coordinadora no descarta dar el paso. Lo tenemos que hablar en el partido y yo, desde luego, siempre he defendido el trabajo en equipo. Y creo que las decisiones hay que sopesarlas con la cabeza fría. Pero para ser candidata su nombre debería ser consensuado antes y, si hay más, tendría que haber primarias. Mientras, el hasta este lunes vicepresidente de la Junta... Yo he mostrado mi disposición. ...también se ofrece a su partido. Lo ha hecho en un día donde ha vuelto a cargar contra Fernández Mañueco. La mentira no es admisible. La mentira es corrupción. La mentira es corrupción. Más tranquilas están las cosas en las provincias donde los pactos PP-Ciudadanos siguen vivos, como en la Diputación de Zamora. Lo dice su presidente de la Formación Naranja. Aquí el pacto se está cumpliendo. Hay lealtad por ambas partes. Estamos trabajando bien. Además, este martes Inés Arrimada se ha reunido a distancia con sus ex consejeros y sus procuradores. Que habéis hecho una labor fantástica. Que habéis aguantado carros y carretas. Palabras de ánimo en un momento donde el partido continúa en shock. Y este día después, los acusados de negociar las enmiendas presupuestarias a espaldas del presidente de la Junta muestran pruebas con las que respaldan su acusación de que Mañueco miente. El exvicepresidente IGEA publicaba este tuit, al que adjunta la imagen de una conversación privada de WhatsApp con el consejero de Economía el jueves, donde le animaba a llamar a Por Ávila y avanzar en la negociación. Poco después, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha respaldado esa versión publicando cómo el sábado recibió la llamada de Carlos Fernández Carriedo para seguir esa negociación. Mientras, el PP mantiene también su versión y añade chantaje y amenazas en la negociación de los presupuestos. El nuevo portavoz del gobierno autonómico y aludido en esos tuits que acabamos de ver, Carlos Fernández Carriedo, vuelve a insistir en que ellos hicieron todo lo posible por llegar a un acuerdo, pero que fue imposible. Tanto el Partido Popular como la Junta de Castilla y León han ido con la voluntad de intentar buscar apoyos al proyecto de presupuestos. Al final solo quedaba un partido de ámbito local que pudiera llegar a apoyar el proyecto de presupuestos. Y ese apoyo de ese grupo local al final fue imposible, fue inviable, no cabía ninguna transacción, así lo manifestaron. Toda vez, incluso al final, de que el propio PSOE de Castilla y León había hecho público, que apoyaría todas y cada una de sus enmiendas tal y como habían sido presentadas. El adelanto electoral en Castilla y León no es solo una apuesta del PP de Alfonso Fernández Mañueco, lo es de todo el partido. El que está en el gobierno suele sacar rédito de unas elecciones adelantadas. Y ese rédito es el que busca aprovechar también Pablo Casado para intentar acercarse a la Moncloa. La decisión la ha tomado Alfonso Fernández Mañueco con todo mi apoyo. No es para menos, porque nuestra comunidad siempre ha sido uno de los llamados graneros de votos de los populares. Por eso ahora, su objetivo es recuperar la victoria perdida en las pasadas autonómicas y que de ese triunfo, en su tierra, pueda presumir también Casado. Frente a Sánchez... Quiero anunciarles. Y frente a ella, porque el adelanto electoral en Castilla y León deja en segundo plano las disputas internas con Ayuso y centra la estrategia del PP en el objetivo de ganar otra vez unas generales. ¿Qué pasa con Andalucía? Castilla y León tienen unas circunstancias distintas. Se descarta así, en principio, otro adelanto electoral. Una opción que el PP podría acordar para más adelante, porque las encuestas parecen estar de su lado. Y mientras... Casado lo que cree que necesita es una victoria que tape la de Ayuso. Ciudadanos se lamenta así de que el PP sigue intentando recuperar a su costa el voto del centro-derecha perdido. Con este panorama, la campaña electoral en Castilla y León se presenta intensa, en clave de política nacional. En esta breve legislatura, solo se han aprobado cinco proyectos de ley, entre ellos la ley de caza o la del tercer sector, sin olvidar la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones. Con la disolución de las Cortes, varios proyectos se han quedado en el camino cuando ya estaban tramitándose. Y también decaen las cinco comisiones de investigación en marcha, como la de las residencias o la trama eólica. Esa comisión de investigación, al estar disuelta en la Cámara, no sigue funcionando hasta ver qué sucede después de las elecciones. Y afirmamos públicamente que hemos constatado que lo que denuncian tiene soporte, tiene base, y desde luego les animamos a ellos y a la Fiscalía a investigarlo. Hoy ha sido el turno de los primeros viajeros. Así se han estrenado los viajes comerciales del AVE Madrid-Galicia, que tenía todos los billetes vendidos. Se calcula que hasta 5.000 viajeros van a utilizar este servicio, en el que ya es un día histórico para el transporte ferroviario. Los viajeros estaban encantados de acortar sustancialmente un viaje que antes les llevaba varias horas más. Tenemos a los hijos allí en Coruña y vamos a verlos una chispitina de tiempo. El tramo de Zamora Orense se hacía eterno, entonces ahora yo creo que muchísima gente más se va a decidir por el tren. Una manera también de mejorar la economía de ambas comunidades. La escalada del precio de la luz sigue sin dar síntomas de detenerse. Mañana se volverá a batir el récord de este lunes. La producción del megavatio hora se cobrará a 360 euros, 20 euros más. El gobierno ha aprobado prorrogar otros cuatro meses la rebaja de impuestos en la factura de la luz. También promoverá el autoconsumo, cuya potencia se ha duplicado este año. Facilitar la regulación, los trámites burocráticos para convertir algo que puede ser la aspiración de muchos para mantener los precios eléctricos bajo control en sus hogares o en sus pequeños polígonos o los polígonos industriales, en sus pequeñas instalaciones. Aligerar las cargas que permitan verter los excedentes, aquello que producimos en el sistema de transporte de electricidad. Día a día seguimos sumando máximos históricos del precio de la luz, pero el presidente del gobierno ha insistido en el Senado esta misma tarde en que a final de año, dentro de nueve días, pagaremos menos que en 2018. A Pedro Sánchez le salen así las cuentas. Ahora lo van a escuchar ante la estupefacción de los ciudadanos que tengan su factura a mano. La factura media final, gracias a las medidas, al esfuerzo del gobierno es de 613 euros y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. 1.500 alegaciones a la reforma del plan hidrológico han presentado agricultores y regantes a la Confederación Hidrográfica del Duero. Piden más metros cúbicos de agua para regar sus cultivos y más estructuras de riego. Consideran que el proyecto defiende el medio ambiente, pero se despreocupa de sus explotaciones. De esta tierra hemos aprendido que la adaptación forma parte de la supervivencia. Caja Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Nosotros entendemos que con los caudales ecológicos que tenemos ahora mismo es suficiente para el río, incluso algo más que va. Lo que no pueden hacer es aumentar hectáreas en todas las zonas y no hacer una puñetera obra siquiera, ni una, para hacer una retención de agua. Y allí donde hace falta más recurso, una vez que la modernización, por supuesto, forma parte de su trabajo y del nuestro, de apoyarla para hacer un uso muy eficiente, pues evidentemente si hay que regular, se regula. Y el plan contempla efectivamente infraestructuras de regulación. El primer reparto de fondos europeos para el turismo de Castilla y León llegará a 18 planes destinados al medio rural que se repartirán más de 40 millones de euros hasta 2024. Proyectos de turismo sostenible en las nueve provincias, sobre todo en Soria. La Junta pide que sea el Ministerio de Hacienda quien asuma el IVA de estos proyectos para hacerlos más viables y efectivos. Es un reparto muy equilibrado que afecta a todo el territorio de Castilla y León y que tiene por objeto, vuelvo a insistir, en transformar y modernizar el sector turístico de nuestra comunidad autónoma a través de la sostenibilidad, a través de la digitalización, para aumentar la competitividad. Y es una oportunidad histórica para seguir avanzando en el posicionamiento de Castilla y León como referente del sector turismo. Se retrasa hasta el día 28 la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado. Tenían que haberse aprobado esta tarde en el Senado, pero la inclusión de una enmienda de compromiso obliga a devolverlos al Congreso. Una enmienda sobre promoción y difusión de lenguas protegidas que ha sido apoyada por varios grupos, entre ellos el PP. Los socialistas consideran que los populares han apoyado la propuesta de compromiso solo para retrasar la aprobación de esas cuentas. Si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienveniéndose. Y que hace que toda España se entere de lo malo que son estos presupuestos y de lo débil que es el gobierno de Sánchez en su relación con sus socios. Es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que un gobierno ve cómo se le devuelven los presupuestos por el Senado. Unos 50 diputados del Congreso están confinados por ser positivos por COVID o contacto estrecho de un positivo. Esta situación ha obligado a volver a implantar el voto telemático para las tres sesiones plenarias de esta semana. Hasta la mesa del Congreso ha tenido que reunirse de forma telemática por la ausencia de varios de sus miembros. Este que ven era el momento en que llegaba el invierno a Castilla y León. A esa hora se ha hecho oficial el inicio de la nueva estación. La EMET prevé unos meses sin grandes sobresaltos meteorológicos, aunque sí tendremos bajas temperaturas. Privilegiada ubicación la que hemos elegido para disfrutar hoy aquí en Segovia del último atardecer del otoño y dar la bienvenida al solsticio de invierno. Un cambio de estación que de momento hasta final de semana no traerá grandes cambios. Un invierno que llega con suavidad que coge el testigo de este último día de otoño que parece haber sido el menos frío de la estación que se nos va. La EMET vaticina un invierno sin grandes sobresaltos que nos dejará una noche buena y una Navidad pasada por agua pero sin frío y una noche vieja y año nuevo con baja de temperaturas y heladas a las que ya en nuestra comunidad estamos acostumbrados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología asegura que la probabilidad de que 2022 nos traiga una nueva filomena es más o menos igual, quizá un poco superior, que la de que mañana día 22 nos toque el gordo de la lotería. Algo posible pero improbable. Pues en unas horas todos estaremos pendientes de eso, de los bombos de la lotería de Navidad. Hoy hemos visto a los últimos rezagados que querían tentar a la suerte. Algunos buscaban números concretos que ya están agotados porque incluso dicen que habían soñado con ellos. Pues un 70 para Navidad si tienes, ¿vale? Ese, perfecto. Así llegan los más rezagados a las últimas horas de venta de décimos para el sorteo de Navidad. Unos se dejan guiar por fechas determinadas. El día 5 es el cumpleaños de mi madre. Otros por sueños. Lo soñé y vengo ahora por él. Aunque la última hora haga que se queden sin él. No disponible. Pues el más cercano es que... Y hay quien sabe a ciencia cierta cuál es el número ganador. El 15.507. Cuatro millones de euros. Entre los más cotizados, un año más. Tiene ese 13, pero no le suele haber porque ese ya está todo cogido de siempre. Pero atención, que el feo en administraciones como esta tiene un papel especial. Al final no es un número, normalmente no suele ser muy normal, suele ser con muchos ceros o muy repetidos o muy bajitos. Y bueno, pues es una manera de que la gente juegue otros números que no los de siempre. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Algún año tiene que ser el primero. No me ha tocado nunca la lotería. Mañana es el día que voy a cambiar mi vida y todo el barrio. Porque voy vendido el gordo de la lotería. Gracias a estos señores va a cambiar el barrio por completo. Y cualquier número puede convertirse en el más bonito si bien acompañado del ansiado gordo. Toledo, Jaén, Tarragona, Gerona y Ávila. Son las cinco capitales de provincia que nunca han celebrado el gordo de la lotería el 22 de diciembre. Según los datos, los abulenses se han gastado de media para este sorteo 95 euros. Más o menos en línea con provincias como Zamora y un poco más que Valladolid, que se queda en 78. Lejos está Soria con 248 euros. La pregunta es, ¿este año sí? ¿Este año tocará aquí? Qué mejor vez que esta que me venía a visitarlo, ¿no? No sabía eso, la verdad. Bueno, pues a ver qué suerte igualmente, ¿no? Mañana diremos. Que toque, a quien sea, pero de Ávila. Creo que deberíamos ser noticia mejor en que toque la lotería que en otras cosas. No creo en los juegos de azar, es que no creo que sirvan para nada, la verdad. A quien le toque, pues mira, le habrá servido. Me he gastado 60 euros. Y atención, a ver si me toca la lotería. Y el salón del sorteo en Madrid ya espera a los niños de San Ildefonso, al público y a ustedes. A partir de las 9 de la mañana, programa especial en Castilla y León Televisión. Hace un rato se ha procedido al cierre del salón y al tradicional cuelgue de bolas. En el bombo grande, los 100.000 números y en el pequeño, los 1.807 premios. Entre ellos, El Gordo. Valladolid estrena su propio Paseo de la Fama. Está frente a un cine carismático de la ciudad, el Cine Broadway. Valladolid ciudad de cine, Valladolid festival de cine, Valladolid cine, tiene que tener un referente en la calle para que la gente que venga, los de aquí y los de fuera, encuentren que esto realmente es una ciudad de cine. Y allí están ya las primeras estrellas. Se han inaugurado hoy las dos primeras placas. Están dedicadas a Miguel de Libes y a la Seminci. Pero vendrán muchas más a grandes del cine de nuestro país, desde directores hasta guionistas. Por supuesto, también actores y compositores de bandas sonoras o directores de fotografía. El amplio elenco de un largometraje. Pues así terminamos. Enseguida llegan los deportes y después no se pierdan cuestión de prioridades. José Luis Martín entrevista hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este día después del adelanto electoral. Feliz noche. Hasta mañana.